¿Qué hora? ¿A dónde, cuantaneta? ¿Y todo eso? ¿Pues qué me dejas o qué? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo que de qué se trata? Yo no me iba a ir así, sin decirte nada. De hecho, te estaba esperando para decirte un motivo. Efectivamente, me voy a ir de tu casa. Y el motivo es porque tú no sabes ser amigo. Eres un traidor y eso no es bueno. A ver, a ver, a ver. ¿De qué me estás hablando? Yo siempre he sido buen amigo tuyo. Yo siempre te he tratado bien. ¿De qué me hablas? No te entiendo. Te daré una explicación. Sabes que yo te descubrí que tú traicionas a tu amigo Vinitis engañándolo con su esposa. Y eso no es bueno. ¿Por qué él no se ha portado mal contigo? ¿Estás celosa, cuantaneta? Creo que ese no es asunto tuyo, eh. El mar ni te viene ni te va. No es tu bronca. ¡Claro que sí me importa! Gracias a eso descubrí que tú no eres un buen amigo. Lo traicionas todo y él no se merecía eso. Y de ella ni hablo. Es igual que tú. Y si me preguntas cómo lo descubrí, el otro día te oí hablándole al señor Vinitis para decirle que tenías muchísimas cosas que hacer. Y que ocupabas las mañanas, pues cómo no las ibas a ocupar. Todo lo hacías para verte con esa. Y después te descubrí, hablándole por teléfono a ella, diciéndole que no se preocupara. Que ya lo tenía todo bajo control. Eso no es ser amigo, ¿no crees? Qué pena contigo, cuantaneta. Ay, ay, ay. Tienes toda la razón. Eso no es ser amigo. Pero no te vayas, cuantaneta. Te prometo que voy a cambiar para bien. No, Mindoza. Yo ya tomé mi decisión y me voy a ir de tu casa. Tú no sabes ser amigo. Pero te voy a dar un consejo. Lo que hacemos en la vida construye su eco para la eternidad. Si tú crees que el haber podido engañar a tu amigo fue porque él era un tonto, pues no es así. Lo que pasa es que él confió en ti demasiado. Y tú, y tú no te lo merecías. Tienes toda la razón. Ay, soy un mal hombre, mal amigo. Él no se merecía esto. Ay, estoy muy arrepentido. Solo recuerda que la vida es un eco. Lo que envías regresa. Lo que da recibes. Lo que siembras cosechas. Y lo que ves en los demás es lo que hay en ti. Caminar en paz sobre la tierra es lo mejor que te puede pasar en la vida. Me voy, Mendoza. Pero todos los días verás en el espejo todo lo que tú tienes que superar. Hablando de nuevos días. Tiempo de nuevos días. Tratando de nuevos días. ¡Suscríbete!